La verdad que es un enorme placer, un reconocimiento al concejal Christian Husser por el desarrollo de esta jornada y a la enorme cantidad de compañeros de todo el territorio provincial que han participado en este encuentro. Bueno, la idea es poner, digamos, en funcionamiento este movimiento que se ha provincializado y que efectivamente quiere reivindicar el sueño de una Santa Fe que es lo suficientemente fuerte, invencible, autónomo y digna como para no depender de nadie, para construir sus anhelos. Es un espacio político que no viene a agredir a nadie, así que nadie debe ponerse nervioso por esto. Solo venimos a defender lo nuestro, a defender la provincia, a defender Santa Fe, a defender este movimiento que pretende aportar lo suyo para construir de verdad nuestros anhelos, para construir una provincia económicamente próspera pero a la vez socialmente justa y políticamente federal. Los valores que nos inspiran son el de la igualdad, el de la justicia y el del progreso y estamos seguros que Dios nos va a acompañar en este camino que trata de educar y de educarnos en este esfuerzo para tratar de construir una realidad distinta que la que hemos vivido hasta este momento. La verdad que convencidos, convencidos de que, bueno, de que las opciones no son conformarse con este presente o volver al pasado, sino que es necesario construir otro proyecto. Que no hay que colgarse ni de la campera de Reutemann, ni del saco cruzado de Kirchner, ni tampoco de ponerse detrás de la cabeza de Dualde para poder interpretar los sueños de los santafesinos y construir un proyecto que nos permita efectivamente que aprovechemos nuestra riqueza, despleguemos nuestras capacidades y fundamentalmente que nos permita que no tengamos 400.000 chicos como sucede en la actualidad, que no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen cultura, no tienen deporte, no tienen capacitación para el empleo. Así que convencidos de que este es el camino, de que están dadas las circunstancias y de que nosotros vamos a interpretar el sentir de los santafesinos. Martínez, en lo personal, como dirigente político, también haciendo un poquito de las valijas porque sabemos que va a una actividad importante en los Estados Unidos, ¿no? Sí, nos han invitado para el Concilio de las Américas en la ciudad de Miami, va a estar el nuevo presidente de Chile, el presidente de Colombia, va a estar Hillary Clinton de la Secretaría de Estado, charlando sobre un tema que es imprescindible, que es el de la innovación, vivimos en un mundo donde el conocimiento se duplica cada seis meses y creo que debemos aprender del mundo y sobre todo tener una provincia integrada con el mundo. Nosotros somos una provincia agroexportadora y agroindustrial y el mundo va a requerir de nosotros en el futuro, nosotros tenemos que estar atentos para apropiarnos del conocimiento que existe en otras partes y poderlo transferir a nuestra gente para generar empleo, para poder generar vínculos comerciales, para poder en definitiva desplegar las capacidades que tenemos. Así que el otro día estuvimos en Chile con Marco Enrique Gominami, un joven de 36 años que fue candidato a presidente. Estuvo acá en Santa Fe. Efectivamente, y prontamente vamos a estar en el Uruguay charlando con el actual presidente Pepe Mujica, que yo digo que es un joven de este tiempo porque no tiene la mente marchita ni el corazón doblegado porque quiere cambiar su pueblo. Así que tratando de conformar una provincia abierta con paradiplomacia, con vinculaciones internacionales para que Santa Fe pueda ser lo que siempre tuvo que ser una provincia importante que no tenga que andar mendigando un proyecto.